¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Aroncho Guerrero y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy estoy bien emocionado porque, bueno, como lo leyeron ya en el título, me voy a reunir con amigos, amigos muy cercanos. Ahorita vamos a ir a aclarar todo eso porque muchos dicen que estamos peleados, cositas así, pero hoy se va a poner guapo. Mira, también Johnny, tiene razón que no sale en un video mío. Ya se le crecieron rastros, mira. ¿Cómo andas? Bien, al 100. Ya te extrañaba, aunque te... Yo también, yo también te extrañaba. Lloramos, lloramos, llora, llora, llora. Como pueden ver, ya mi hermano Cholo. De Cholo, le salieron rastros cuando le cortó el cabello a su perro, se las puso en la cabeza. Muy bien, muy bien. Traes un beso, aquí no me he dado cuenta. ¿Quién te besó? ¿En serio, en serio? ¡Cállate! Carajos. Johnny, que es parte también del difunto. Hoy renacido, reencuentro a Leve Squad. ¿Qué me pensabas? ¿Qué iba a decir cuando dije difunto? ¡No, no, no! ¡Difunto, veterano! Del difunto a Leve Squad, porque ya cerramos el episodio. Pero hoy va a resurgir de las cenizas. Si es que disfrútenselo, vamos a pasarla chido. Y estando por allá, les explico exactamente la temática de esto y por qué estamos por acá y por qué vamos a reunir todos. Bueno, los que vengan, porque a lo mejor uno se aprecian y no vienen. Y ya hablas mucho, como en los videos pasados. Amigos, la otra vez le di unas camisas a Ron, pero faltaba a Johnny darle una Playboy. Tío, Johnny, vienes con todo el flow, pero recuerdas que traía una camisa Playboy. Sí. Y le di una a Ron. Esas son para ti. ¡Wow! ¡Wow, bro! Se vale llorar. ¡Beso! Traje dos, sí, las dos. Muchas gracias, bro. Yo también la he usado varias veces ahí. Sí, están cool. Y ahora ya se le va a quedar Eric, el chico Playboy. El chico Playboy, ya, con eso. Playboy Eric. Sí, sí, por lo menos. Vamos de aventura. Make some shit we can rock to. Sound it like a real nigga, answer. Charlie saw my wallet, that you kick a nigga, answer. Wow, tellin' me she wanted me to hammer. Tryna get saved, baby, I am not the answer. No. Acabamos de hacer una parada al famosísimo 7-Eleven. Los que ya son viejos acá en el canal sabrán que todos, todas las veces cuando llegaba al estudio veterano, no podía faltar pasar por un café. No importara qué café fuera, ahí siempre nos quedábamos cerca al 7-Eleven. Entonces no podía iniciar ningún video acá en el estudio veterano sin un buen café. Y ahorita no va a ser la excepción porque está haciendo un frío con cojones. Y eso, y también porque necesitamos agarrarle un ramito de flores a ver si encontramos para veterano. Ay, 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 ay. Oh, sí, ay, sí, ay. ¿Qué se ve? ¿Qué es lo más chistoso? ¿Un ramo completo o este así? Ay, es que se trae el asunto. ¿Cuánto vale este? ¿6? ¿Crees que lo vale? No vale veterano ni un ramo de flores. No, te creas puñetando, crees. Macho, papi, para la dragonesa. Hoy es cumpleaños. Bueno, es mañana su cumpleaños de veterano, pero organizó una fiesta de cumpleaños. Él nos invitó a todos sus amigos, obviamente. Siendo sinceros, como tiene varios meses que no nos vemos, yo no tenía pensado bloguear. Le dije a Johnny, vamos a apoyarlo como amigos en su cumpleaños, pasar a saludarlo, pasar un buen rato con él por su cumpleaños, ¿no? Y él fue el que me dijo, papi, pero traete la cámara, vamos a compartir este momento con los seguidores. Voy a invitar a todos, a Muñeco, al Hermoso, a todos. Dice, voy a invitar a los Teletubbies para que le caigan y va a ser como un reencuentro, papi, en mi cumpleaños. Pues dije, bueno, es crear contenido. A mí me encanta crear contenido, así es que aquí estamos. Vamos a compartirlo con ustedes. La misión es hacerlo feliz, ¿no? Si él quiere con Eric tu iniciada. Eric está detrás de cámaras, no conocen persona veterano, ni veterano conocen persona a Eric, así es que siempre, siempre que hay una persona nueva, le da su iniciada, ¿verdad? Hola, primo. Al 100, listo para ir a ver a mi tío veterano. Hoy sí, lo va a agarrar a besos, así era, mira cómo se ríe. Lo va a agarrar a besos, besos, besos. Hey, ¿puedes decir hola, papus? Hola, papus. Chido. Hola, papus. Ah, no se sabe subir los pantalones. Ah, se hizo caca. Estoy listo, primo. Esto es de mi tío. ¿Tío? ¿Mi tío? Sí, sí. ¿Qué es? Sí, sí, supo que era tío. Gracias, papu. Ah, gracias. Qué ganas de pegarle un besote ahorita a ese señor. En los granos de la... Hasta se despidió. Esa es gente educada. Bye, papu, me dijo. Bye, papu. Y bueno, amigos, finalmente llegamos aquí afuera a la casa del tío veterrango. Ah, pero mira nada más. Pero mira. Uf, hoy sí, bro. Lo hicieron también. Pero se perdieron los regalos que le trajimos a ver. No, yo también le traigo regalos, pero déjale quitar el precio porque me costó un dolarcito. Aparte que le trajimos la prueba de embarazo. ¿Cómo está, bro? ¿Ya lo embarazaron al tío? Sí, de que hoy va a salir violado. No, pues. ¿Cuándo está? ¿Al cien o qué? Al cien, sí. Ah, ya encendió. Algo bien, algo bien. ¿Ahí está veterano? Sí, ahí está. Dile que salga, ¿no? Sí, sí, sí. Así le doy nuestro regalito. ¿No quiere salir? Nosotros le dijimos porque tiene desconfianza. Dice que no quiere salir de ahí. O dile ahí estar afuera. Ahorita le sabe que ya iba a venir. Dale, dale, dale. Para darle su regalote. Ok. ¿Tú también vienen a la fiesta? No. Pásale, pásale a la fiesta. No, ahorita voy en la casa porque tengo que reportar. Si no, me corren. Pues dígale que se le descargó el celular. No, aquí está la familia y todo. Era broma, era broma. Cuídese, cuídese. Mira, ven poquito, ven. Poquito a poquito para darte tu sorpresa. No, papi, yo estoy asando en mi castillo, papi. Yo no voy a salir para allá afuera a guerrear. A guerrear. Mira, papi. Tiene que estar ready para guerrear, papi. Oh, la bestia. Tiene que estar ready para guerrear, papi. ¿Me van a borrar el canal, muñeca? No, papi, de lejito te tiro. Guarda ese dildo. Ya viene vestirando. Me joda la vestimenta que ando guapo, cabrón. Ven, ven. No confío, papi. No, no, no. No, no, tranquilo, no te voy a hacer nada. No, papi, no, cabrón. No, no te confío. Ven, te vas a dar un abrazo. No, del bicho, cabrón. Ven, ven, ven. Del bicho, cabrón. No, ven, ven. No, no, no. Oh, qué... La contestación es sí. Sí, feliz cumpleaños. ¿Te quieres ser mi amigo? No es de matrimonio, es de amistad. Papi, son tres, cabrón. ¿Cuántos años? Son tres, cabrón. ¿Cuántos años, papi? Son 37, cabrón. ¿37 nunca se han visto tan bien, papi? No miento. Ni Daddy Yankee, cabrón. Es lo menos que nos da. 37 es lo menos. Esa es la edad real, papi. Que estés viejo ya, cabrón. No, pero te ves joven, la neta que sí. ¿Te hiciste una perforación? Oh, el 7, hombre. Ah, papi, este... ¿Quién te lo hizo? Ah. La dragonesa, dile que me hagan uno ahorita. No, mira, Johnny, también trae uno. Hacemos un reto extremo y te lo hacemos aquí. ¿Me lo hago de una? Sí, no, ¿sabes qué estaría un perrón? Amarrarlo de un carro ahí. ¡Evole! No, 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 yo también extrañaba a Sobrino, ven, te vamos a recordar viejos tiempos. A ver, a tenerla contigo, era con Muñeco y el otro. Ahí está, ahí está, de verdad, sí. Ahí está. Viendo el Hermoso. ¿Y el Hermoso? El Hermoso está trabajando, cabrón, trabaja. Habló conmigo ahí él y ya está de chef. ¿Ah, chef? Haciendo comida italiana y puso el celular y hablando conmigo. Hey, ¿tú sabes qué? ¿Cómo que comida italiana? Ah, perro, ya soy yo de puesto, che. Yo, bueno, un día te visitamos, cabrón, vamos a comer comida italiana. Y sí, vamos, a ver si es que está trabajando. Al rato hay que ir, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a un grupito para allá. Vamos a hacer de gratis, nos tienen que dar de gratis. A joderlo mientras trabajas, cabrón. Oye, eres como medio jefe allí y todo. Sí, sí, bien. Comenten ahí si quieren que visitemos al Hermoso mientras está haciendo comida italiana para que nos cocine algo. A ver, pues, ¿cómo es mayor que el no es lo normal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y las amigas de la dragonesa, papi, yo estoy esperando las gatitas? Ah, ahí queda una, cabrón. Llegaron después a las seis, cabrón, nos acabó la fiesta y llegaron. Qué te dije. Oh, vida, luz, luz, luz. Vistura de casa. Marreo, marreo, marreo. y ah el asistente el asistente el asistente el asistente este es el asistente este es un regalo que me hizo Aarón hace un par de años tenemos par de jueguitos que al ratito voy a dar premios este depende de cuanto puedas aguantar si lo quieres chiquito o lo quieres grande como tu quieras hoy cumplo 50 y parezco de 40 en lo menos ha cerrado 37 y ahora 50 ya va llegando a la verdad ya va saliendo la verdad y qué vergón la cervecita el agua hay más cerveza arriba y este pollo que llevan estos tacos donde es eso es comida de cacatúa comida de cacatúa qué vergón no te vas a empacharme no te vas a empacharme no te vas a empacharme diandre que es eso papi se reveló se puede se puede esto es como sobarle la barriga al Buda cabrón me soba la cabeza y te da un año de buena suerte así que el 2023 estás bendecido espadeando 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 papi tú y yo lo hacemos en mi coche estamos en una tanga ahorita ahorita si creo que se va a poner un baby doll para venirlo a modelar aquí dijo que tenía unos huevos y creemos que va a ser un stripper si le dije que te contrase un stripper vete no puñeta yo soy el stripper de verdad va a bajar ahí vestido con las tantas lombianitas que lo dice quédense para que lo disfruten también que carajo eso no sé pero algo bien algo bien compite me estaba mirando las nalgas este cabrón se acabó el party me embuste embuste me embuste me miraron cojo esto se va a poner como proyecto X vamos a hacer algo gente se va a poner como proyecto X eso es después de las 3 de la mañana son las 6 de la tarde para que sepas son las 6 así de temprano estamos necesito un voluntario para esto quien es el mejor que enrola pollos aquí cállate y ponla de guillado quien es mejor enrolando los gallitos adicto a la zorra yo solo había robado pollos pero enrolado no estoy orgulloso de ti hijo mío si eres el mejor enrolador si eres el mejor enrolador del grupo estoy orgulloso de ti hijo mío ahí tengo Jack Diesel ready para enrolar y quiero jugar los juegos de carnaval y el que gane un par de pollos se va a llevar ese río ya se rimo ven vamos para el primer juego no le hagan caso a los saurinos ahí no empezamos que salieron las piña coladas esas piña coladas están premiadas verdad tienen premios papi esta buena aquí se está orinando cabrón o que? y después veo el muñeco que es el más que voy a sospechar no papi checate este flow cabrón y esto cabrón estos fueguitos con ojos se ve cabrón papi yo la mandé a diseñar cabrón y después viene mira uff con las chancletas pero con estilo cabrón y las medias limpias bueno esta limpio cabrón estas cambiando cabrón estas más peladitos afeitaditos asi pelada le gusta peladita le gusta antes no te salía nada cabrón si me ayudó porque si siempre me la había resurado pero yo sabía que no me hacía rala me imagino que así te crecen en el arrugado cabrón en el ano también si rojitos cabrón rojos cabrón de caca de la tuya es bueno esa es la que sabe buena porque es vegetariana osea va frutita cabrón te imagino cuando vas a cagar ahorras todo el papel y los limpias los come algunas veces todavía queda la semilla que no se procesó y las vas a sembrar allá afuera mira si se toca allá abajo como dices vamos a los juegos vamos a los juegos bájale bájale dj bájale dj dj muñeco en la casa que vergón esto es entre la madera y yo cabrón vamos a los juegos cabrón no le hacen caso con sus juegos lleva dos horas queriendo jugar jajaja está bien yo mochando así cabrón pero imagina que se soltara un tiro cabrón va ok esto es un party ahora cabrón ahora que estabas bailando con yo imagínate un tiro ahí se va a mi la mierda se va a mi la mierda tiene ese descanse no se crean que estoy tan loco cabrón Lagartijón, lagartijón, lagartijón Ya hicieron incestros entre hermanos ¡Aquí va este cabrón! Pero vamos a los huevos Es una competencia de Alfie Flecha, papi Ese cabrón mira doble No se pega la mierda esa, pero Le di al 50, cabrón El que le dé el mejor puntuaje Se lleva el pollito, papi ¡Qué vergón! No le dio nada, pero fue Este fue el más cercano, ¿verdad? Este fue el más cercano A ver, a ver, abro yo Ahorita en la frente, veteranos, regalos Si el papu gana, él se lo va a regalar al que quiera No, el voy a fumar yo No, no te creen, no te creen ¡Soy como leño! ¡No! No, déjame darle el ejemplo Estos cabrones, yo soy como un Johnny Depp, cabrón latino El pollo con alas, cabrón ¡Uuuu! ¡No! ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Ve, cabrón! ¡No! 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 ¿Le hacemos con dita, veteranos? ¿Si lo hacemos con dita? Sí Dale Zepijín, zepijín ¡C these, imperio de cepizín ¡Eeee! ¡Michel Uquente! ¡icalme por el C this! ¡Xua time! ¡Bye! ¡Ichabura! ¡ crafting ¡incuenta! ¡Lucanera salga gettin! ¡Ni-esta! ¡Japo! X2 Un año de buena suerte si me la soba en la cabeza. ¡Qué vergón! ¡Ay, papu!